Jonathan Rack se sabe que iba a hacer una baja, ahora está más que confirmadísimo. Aparentemente, Huracán tendría un acuerdo con el Tijuana para llevarse al jugador. Sería un préstamo de 6 meses con la obligación de que si se queda en primera, de comprar su ficha, el jugador, en fin. Así que prácticamente en días, horas, Rack estaría bajando a Buenos Aires.